Acá hay muchísima, muchísima vida. ¿Se dan cuenta toda la actividad que hay? Hacia el muelle también. Hay una barbaridad de gente. Esto es Split, Croacia. Acá había hasta un puesto de Uber. En las otras islas, en ninguna había Uber. Aquí, en el boulevard, el cambio del dólar es menos, mucho menos. Acá dan 5.75 por un dólar y en la otra isla nos daban 6.15 por dólar. Hemos entrado al casco y en el casco se han creado infinitos establecimientos, básicamente de joyas. ¡Wow! Es lo que le llaman el castillo. En Split. Llegamos a una plaza. Qué bonito se ve todo y qué barbaridad, cuánto movimiento. La catedral. Qué bárbaro la cantidad de aves. ¡Qué bárbaro la cantidad de aves! ¡Qué bárbaro la cantidad de aves! Va anocheciendo en Split. Y acá hay buses para ir a todo alrededor de la ciudad. La línea 12 es la que lleva alrededor de todas las playas. Ese recorrido lo pueden hacer aquí en Split. Una cosa que me encanta es que puedes encontrar supermarques en muchos lugares. En todas las islas hemos encontrado, la verdad, hasta ahora. Este no es el supermercado, esto es otra tienda cercana, donde venden todo lo que es perfumería, decoración, desodorantes, productos para la playa también. Ya está anocheciendo, así es que ahora los dejo por ahí. Adiós. Estamos en Split. ¡Gracias! ¡Gracias!